Las personas se dieron cita en el viejo lugar de todos los años. Los hombres se pintaron la cara con tizate. El pueblo de Suchiapa se vistió del amarillo de los tigres y del colorido de los listones de los chamulas. Es la tradicional topada del Santísimo Sacramento del altar. El día de hoy, después de haber estado nueve días de velación en un rancho, el ranchito de los Nucamendis, hoy se regresa el Santísimo a la ermita y es la tradicional topada del Santísimo donde la primera cabeza viene a toparlo, el Santísimo Sacramento del altar. Hoy lo acompaña, la danza está compuesta por los tigres, el calalá, el gigante, el gigantillo, los chamulas. Con esta tradicional topada del Santísimo Sacramento da inicio formalmente la festividad del Corpus Christi en donde el pueblo de Suchiapa detiene sus actividades para participar en esta celebración. Allá atrás viene lo que es la representación en pequeño del Santísimo Sacramento del altar. Nosotros le llamamos el vicario y pues es la tradicional topada con anterioridad. Hace una semana se llevó al ranchito donde estuvo allá para realizarse su novena y ya pues hoy el día martes que es la topada tradicional que el Santísimo Vicario tiene que entrar a la ermita o cofradía donde está el Santísimo Sacramento del altar y pues ahorita estamos presenciando lo que es la procesión. Los tigres, el calalá, el gigante con el gigantillo y los chamulas abrieron el paso entre la multitud que se dio cita para poder contemplar al vicario que con zona de tambor y carrizo pudo recorrer las calles del poblado Soctón. Hoy hace unas horas se entregó ahí por el puente y ya recibe la primera cabeza que es la danza que ahorita viene danzando, haciendo reverencia en la tradicional entrada del Santísimo a la coca. Sí, ahorita pues está nada más tantito aquí aledaño al pueblo pero año con año siempre ha sido en la colonia Emiliano Zapata que está un poquito más lejos. Parece ser que el próximo año también se va a Zapata ya era muy tradicional irse a Zapata y hacer la tradicional velación también previo a lo que es el inicio de la festividad de Corpus Vista. El pueblo de Suchiapa resguarda este tipo de expresiones que durante años se han mantenido vigentes invitan a la ciudadanía a visitar el poblado en estos días que se encuentran de fiesta. Esta danza ya es de hace muchos años, es milenaria ya cuentan los antepasados de una historia que sucedió hace muchos años y esta es la representación que se hace cada año. Ahorita que ya está, se tocó el Santísimo nos va a llevar como una o dos horas más para llegar a la ermita donde es su iglesia, ¿no? Vamos a estar de hoy martes hasta el día domingo que es la despedida. El día jueves principalmente que es el mero día inicia desde la una a la mañana. Para alertar Chiapas, erichando mi.